Fracaso total. Magalí Medina reveló en su programa las pocas entradas que ha vendido la película Vampiras, protagonizada por Milet Figueroa. La Urraca indicó que a pesar de que la modelo contó que no pasó el onomástico de Marcelo Tinelli por promocionar su largometraje, esto no sería cierto, ya que se ha negado a aparecer en los medios de comunicación. Ella se ha llenado la boca diciendo que le hubiera encantado pasar el cumpleaños de Tinelli junto a él, pero que tenía que cumplir compromisos con grabar la película que había grabado. Una película antigua y no la hemos visto haciendo una campaña de prensa. Con las justas ha aparecido en dos programas de YouTube y se ha negado a dar entrevistas a todos los medios de radio, televisión y prensa escrita, entonces ¿cuál promoción? El avant-premiere fue anteayer de esa película que por cierto nadie sabe. ¿Ustedes creen que ella fue? No fue. Ella se ha llenado la boca diciendo que le hubiera encantado pasar el cumpleaños de Tinelli junto a él, pero que tenía que cumplir compromisos acá de promocionar la película que había grabado. Es una película antigua y no la hemos visto haciendo una gran campaña de prensa. Con las justas ha aparecido en dos programas de YouTube por ahí desconocidos y se ha negado a dar entrevistas a todos los medios de radio y televisión y prensa escrita. Entonces, ¿cuál promoción? El avant-premiere fue anteayer de esa película, que por supuesto nadie sabe. Fue el avant-premiere. ¿Ustedes creen que ella fue? No fue. Después de criticar a Milet Figueroa, Magalí reveló la baja taquilla que ha tenido el largometraje desde su estreno. Esto es lo que me ha dado ahorita mi productor, Millet Figueroa, Vampiras. Dicen que solo la han ido a ver 100 espectadoras desde el día del estreno hasta hoy. Entre esto, un fracaso y pasar el cumpleaños con tu novio, ¿tú qué harías? Esto es lo que me ha dado ahorita mi productor. Dice, Milet Figueroa, Vampiras. Miren, dice que solo la han ido a ver 100 espectadores desde el día de su estreno hasta hoy. O sea, entre esto, el fracaso e ir a pasar el cumpleaños con tu novio, ¿tú qué harías? Obvio. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.